Che, un mongosaurio pega más fuerte. Se viene desarrollo de personaje. ¿No tienes idea de lo molesto que es ver tu rostro tantas veces? ¿Cómo pudiste hacernos esto, Albedo? Todos confiamos en ti. Incluso Benagry escó su vida por ti. ¿Y así nos pagas? ¿Kevin? No me emociones así. ¡Llegaste! ¡Piedra! ¿Acaso perdiste peso? ¡Llegaste! ¡Llegaste!